La cocinera más simpática de la casa regresa a las pantallas de Nintendo DS con Cooking Mama, pero esta vez con algo más que ponerse tras los fogones de la cocina. Como anteriores versiones, Cooking Mama 3 es un juego protagonizado por mamá, una simpática madre que nos acompañará en la realización de recetas de todo el mundo, indicándonos paso por paso lo que debemos hacer para terminarlas. Tendremos gran variedad de recetas que se desbloquean realizando los que estén ya disponibles. Todas las recetas están divididas en una serie más o menos larga de minijuegos, que emulan los pasos reales para hacer la receta. Como novedades se han añadido algunos métodos de cocinar adicionales, aparte de cortar alimentos, hervir o freír, como pueden ser usar cronómetros, usar el escurridor, pesar en la báscula, usar un brasador o incluso probar el caldo soplando a una cuchara. Al final de los minijuegos recibiremos una puntuación parcial que se irá acumulando para el veredicto final de mamá, que nos dará una medalla de oro, plata o bronce. En el modo a cocinar, podremos jugar con los familiares de mamá, para que haga las recetas desbloqueadas sin la ayuda y explicaciones que nos daba. Si cometemos un solo error, toda la receta se perderá y habrá que reiniciarla. En el modo a combinar, seleccionaremos dos ingredientes previamente con los cuales haremos una receta que se obtiene como resultado de la combinación elegida. No se diferencia mucho del modo principal, salvo por nuestra elección de los ingredientes. Como curiosidad, podremos exportar desde Garden in Mama lo que hayamos cultivado y enviarlo a Cooking Mama 3 para combinarlo en este modo de juego. El modo más llamativo del juego se titula A Comprar. En él, controlaremos a la hija de mamá, en el supermercado, donde debemos meter en nuestra cesta las cosas que nos haya encargado en la lista. Sin embargo, no será tan fácil, ya que la gente en el supermercado nos estorbará con minijuegos, donde deberemos recoger en el aire alimentos que se caigan, que no nos den bolsas de aperitivos, o comer muestras gratuitas. Tenemos un tiempo límite para comprar, por lo que hay que evitar hacer estos minijuegos siempre que se pueda. Finalmente, tenemos modos especiales como el diario de fotografías, con imágenes de nuestros platos adornados con pegatinas y símbolos, o el modo para vestir con complementos y trajes a mamá, o cambiar los colores de los utensilios de cocina. Estos nuevos objetos se desbloquean con puntos obtenidos, haciendo perfectamente las recetas en cualquiera de los modos anteriores. Cooking Mama 3 mantiene su aspecto visual, con un sencillo estilo gráfico colorista, y lo mismo ocurre con la música, conservando el estilo sonoro adecuado para cocinar. En estos aspectos, poco ha innovado. La jugabilidad tampoco cambia, dependiendo completamente de la pantalla táctil. No hay fallos al captar los movimientos del estilus, pero se echen falta mejores descripciones para la realización de algunos minijuegos, en los que nos veremos forzados a practicar por no estar bien explicados. Cooking Mama 3 permanece casi inalterado respecto a la entrega anterior, con mismos gráficos y sonido, misma jugabilidad, y apenas novedades salvo por las nuevas recetas, minijuegos y el modo a comprar. El modo multijugador tampoco aporta mucho, pero es divertido para unas cuantas partidas entre amigos. Los que no se hayan hecho con alguna entrega anterior, y hayan tenido interés por estos juegos, es altamente recomendable, pese a su corta duración, que se ve compensada con la rejugabilidad y sus múltiples modos de juego. Gracias por ver el video.